Muy bien. Bueno, pues lo mismo digo. Gonzalo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que soy bastante asidua de SotoCine. Bueno, soy actriz también. Empecé en esto, yo creo que ya lo he contado, empecé en esto ya hace unos diez años, o sea, tarde, para lo que normalmente empieza la gente. Pero bueno, yo la verdad que no he notado quizás demasiadas trabas en el hecho de que sea mujer para trabajar en esto. Sí que noto, y es eso, falta que haya mujeres realizadoras, que haya más mujeres metidas en este mundo. Porque es que es cierto, una historia contada por una mujer, que lo escriba una mujer, que lo dirija una mujer, yo creo que yo, vamos, a mí me encantaría que me dirigiese una mujer y que me pusiese en mis manos un guión, ¿sabes? Porque la forma de tratar igual las cosas es diferente y he hecho en falta que haya más mujeres. O sea, que me gustaría de verdad que nos animásemos, o que se animen otras mujeres que no les gusta ponerse delante de la cámara, sino detrás, pero sí que me encantaría. Me gustaría que el aspecto este de piloto de carreras, que es un poco... Ah, bueno, sí, bueno, yo antes de dedicarme a este mundo, ¿no? Me metí en un... No, no, es broma, no, no. Yo vengo del mundo del deporte y sí que es cierto que empecé cuando era bastante joven y éramos aquí en Cantabria dos copilotos, porque no era piloto, sino copiloto. Estábamos Rosuca Vidal y yo. Y la verdad es que a mí me acogieron, siempre me preguntaban por lo mismo, ¿no? Notas que te discriminen o que va todo lo contrario. A mí me acogieron los hombres muy bien. Habrá casos, ¿no?, de que haya hombres que tienen todavía esa historia machista, ¿no? Pero la verdad es que me he sentido... Me sentí muy bien, muy a gusto y no he notado... Mi hija corre ahora, concretamente, mi hijo y mi hija, uno de piloto y ahí de copiloto, y la verdad es que no se nota. Hombre, siempre, todavía queda mucho machismo, la verdad que todavía queda mucho. Porque cuando yo era jovencita decía, bueno, la gente ya estudia, la gente se prepara, la gente ya, bueno, pues vamos a mejorar a esto, pero todavía queda mucho camino por hacer, pero mucho camino. Pero bueno, en cuanto a mí, no puedo quejarme del trato, pero sí, insisto, me encantaría que hubiese más mujeres dirigiendo. Porque creo que en una época que probablemente ninguna estábamos aquí, las mujeres sí llegaron a dirigir bastante cine. Luego llegó ya la fama, el Hollywood y toda esa historia, empezaron los hombres a meterse más. Entonces, bueno, pues nada, continúo, que si no me dejan el micrófono. Bueno, ahora me toca a mí la historia, la embolada esta. Bueno, yo soy Elisa Sainz, pero yo de cine, nada. A mí me ha acogido aquí Gonzalo así, a traición. Y una cosa que ha salido ahí, yo no soy directora de teatro, vamos, para nada. Yo soy actriz de teatro amateur. Y bueno, a mí me encanta el teatro y lucho por el teatro. Pero en el cine se conocen, los directores no me quieren, no debo de dar el perfil, me tendré que poner de frente. Porque, chicos, el perfil no. Entre que soy mayor y luego que no debo de dar, pues nada. Y referente al mundo de hombres, yo nunca me he sentido discriminada. O sea, en el mundo del teatro yo he estado en las juntas directivas y he estado, la mayoría son hombres, y vamos, siempre he tenido muy buen rollo con ellos. Y cuando he trabajado he estado con hombres y siempre he estado mucho mejor con los hombres que con las mujeres. Sí, nunca he tenido problemas. Al contrario, las mujeres tenían muchos problemas, yo no los tenía. Entonces, bueno, pues gracias a Gonzalo por meterme en esta embolada. Pero referente al cortometraje y al cine, me gusta, pero nunca, vamos, tengo tres cosas hechas. No tengo más. O sea, que eso es lo que os puedo decir referente a todo ello. Muchas gracias. Bueno, bueno, parece que soy la única que ha tenido problemas con mi condición de mujer. Bueno, no, yo pienso que el porcentaje, vamos, ha estado más igual, 50-50, vamos, pero más... Elisa, de todas las maneras, es que es muy tozuda, vamos, no reconoce cosas, vamos, como el hecho de que, por ejemplo, en Cantabria se hacen cortometrajes gracias a la gente del teatro, vamos. Vamos, fundamentalmente la cantera en un 99, casi con 9%, vamos, o sea que, bien sea aficionado o bien sea incluso profesional, incluso cortos que hemos visto esos días, que se tiran de actores que mayormente trabajan en el teatro, o, bueno, actores de reparto que trabajan y viven del teatro, no viven del cine. Que, por cierto, hoy como novedad, nuestra paisana Susana de la Sierra, con la cual mantenemos un, la verdad que un trato muy especial y una amistad muy especial, la han puesto a bajar de un burro en el Festival de Málaga. Pero bueno, ya será un tema bueno que os sugiero para que veáis en la red, ¿no? Bueno, pues, entrándonos en el tema, ahora sí que me gustaría la visión desde el punto de vista femenino, precisamente, aunque algunas digáis que no, insisto, hemos visto hoy cortos hechos por realizadoras, y yo creo que, vamos, se define mayormente ese punto de esa visión femenina que el hombre, bueno, pues, lo capta o lo expresa de otra manera, ¿no? Me gustaría que a nivel personal cada una, bueno, pues, vayáis diciendo, y luego, bueno, los que estáis aquí también que intervengáis, que cortos ha llamado más la atención, y sobre todo, en lo bueno que tienen estos coloquios, es que siempre salen a relucir temas que ni se está bien pasa por la cabeza o te los explayan más, ¿no? Empezamos con Sonia, por alcance de micrófono. Vale, pues, a mí el corto que más me ha emocionado ha sido el de la vida, es decir, la mujer embarazada, cómo va teniendo la pintora, cómo está ahí, cómo su relación, el niño, cómo va haciendo también el dibujo de esa otra madre que llega y le pide, ¿no?, que vuelva a reconstruir a su hijo de alguna manera, ¿no?, y esa sensación, ese sentimiento que estaba teniendo ahí en la vida, me ha emocionado bastante, me ha tenido ahí muy enganchada y, uff, me resulta impresionante, me resulta que es una visión preciosa de, pues, ese sentimiento de mujer, ¿no?, y de la vida y de cómo se puede ver todo, ¿no?, desde distintos enfoques y desde el artístico también, ¿no?, una mujer que tiene que llevar varias vidas, ¿no?, o sea, que no es solamente madre, sino que también son más cosas, ¿no?, y tan importantes todas. No sé, ese corto me ha dejado fascinada. También la fotografía del corto siguiente, los cristales rotos, cuando, o sea, secuencias, también sobre los cristales rotos que estaba recogiendo la mujer, me ha parecido fascinante de esa forma, el maniquí, la mujer maniquí, como estaba viendo, es que ahora mismo no recuerdo los nombres de los cortos. Sí, era el contrar cuerpo. También, o sea, todos esos sentimientos de la perfección, de la búsqueda de la perfección, de que la mujer tiene que ser perfecta de alguna manera, de que todo lo que somos superwoman, no, somos humanas, cerramos y no existe la perfección, pero es que por eso es bonito, todo eso es bello, pero esto no es solo a nivel de mujeres, sino también de, o sea, es para todos, o sea, todos somos seres únicos y diferentes y eso es lo bueno y especial que tenemos, el poder compartir, pero bueno, venimos de un montón de años de partidarcado y de un montón de culturas que sí que han cogido y han dado la vuelta a lo que es la cultura de la mujer, o sea, quién era la mujer en sus principios y cómo se ha ido, por el miedo a toda esa fuerza o ese poder de dar vida, pues cómo todo se ha ido volviendo, ¿no? Es muy interesante todo esto. Sí, hay un perfil que está muy claro y que todavía se mantiene, solo que en la rama artística siento que en algunos espacios seguimos teniendo mucha igualdad, ¿no? Yo vengo de acompañar a mi pareja Luis Ramón García del Pomar también, he estado colaborando pues en el Festival de Málaga para Historias de Lavapiés, para el estreno de la película Historias de Lavapiés, de Ramón Luque, y a mí me ha parecido todo el equipo, yo tuve la suerte de ese momento, pues estaba en otros trabajos, pero en ese momento poder acompañarlos y me ha parecido increíble el equipo, tanto hombres como mujeres, el cómo todo el desarrollo de lo que se estaba haciendo, se estaba haciendo con ganas y que había gente que cree y que quiere hacer, y eso es lo único que yo pienso que se tiene que seguir manteniendo, ¿no? Porque volver a redundar en el sentido de que la mujer está pisada, pues bueno, es volver a una realidad que ya no tenemos que permitir que siga existiendo, ¿no? Es como el negro ya, es negro y, no sé, es seguir haciendo diferencias, de alguna manera yo lo siento así y bueno, esta es mi opinión de momento, porque como tenemos tantos que hablar, pues desde ahí. Aprovechando la ocasión de Historias de Lavapiés, ¿qué tal ha acogido ha tenido la película en el Festival de Málaga? Fantástica, fantástica, ha sido precioso todo y bueno, ha merecido mucho la pena todo, de verdad, sí, sí. Pues se lo paso a mi compañera porque si no, yo me quedo aquí. Yo tengo muchas ganas de ver ese corto porque hasta hace… esta película, perdón, porque hasta hace dos años que me vine a vivir aquí, estuve… yo soy de Madrid, estuve viviendo en Lavapiés, así que lo he visto y he dicho, ¡ay, yo quiero verla! Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dices tú de que no tiene nada que ver, ha avanzado la sociedad mucho, pero de todas formas también nosotros nos movemos en un mundo un poco irreal porque es el mundo del arte y de la sensibilidad y entonces aquí la igualdad es mayor. Las mujeres tienen más acceso y se tienen más en cuenta y hay más igualdad porque en otros aspectos de la vida sigue siendo dispar totalmente. De hecho, mientras se sigan celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, será que todavía quedan cosas por solucionar. Yo en mi caso concreto, además de estudiar Bellas Artes, hice también Ciencias Políticas antes de hacer interpretación y ahí, por ejemplo, había un cambio brutal y eso que es Ciencias Políticas, que la gente se involucra muchísimo en la política, la sociedad está muy motivada y veías que en Bellas Artes, que es más relacionado con el mundo de la sensibilidad, la igualdad es mayor, no hay tanta dificultad en la mujer. Luego yo, por ejemplo, me alegro mogollón que no hayáis tenido ningún tipo de problema por ser chicas porque a mí en dos casos concretos, bueno, aparte del acoso real que he sufrido, que bueno, es que está tan al día en Madrid, al menos en ciertos trabajos, que no se toma ya ni como acoso, pero el que ciertos directores abusen de su situación de poder para intentar tener una relación contigo y que si tú no accedes, pues ahí te quedas, pues eso lo he vivido yo y muchas otras compañeras que he tenido a mi alrededor, al menos digo en Madrid, porque aquí parece que también al ser más pequeño todo el mundo se conoce y se vive de otro modo. Y luego también en dos casos concretos que no voy a mencionar los lugares, pero en dos televisiones que directamente por no ser una mujer florero y por dar mi opinión y querer no ser solo la rubia que acompaña al chico, sino tener yo voz y voto, me he ido a la calle directamente. Entonces yo decía pero no, no, eres estupenda, tal, pero es que… y luego una chica rubia, tontita, sustituyéndome. Entonces, bueno, pues sí que lo he sufrido y eso es la parte artística que se supone que están más acostumbrados a que sea la mujer la que forma parte de la imagen, porque ya lo que es en producción o en guión, ahí no es que te echen ni nada, es que no te toman en serio. Es como cuando venga, bueno, que hay que hacer algo sobre arte, vamos a llamar a la chica, que es la sensible. Pero bueno, con respecto a los cortometrajes que hemos visto y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, los dos que más me han gustado han sido Madres y el de Chapero Jackson, que curiosamente son dos dirigidos por hombres. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Digo, ¿cómo puede, siempre que decimos es que el cine hecho por las mujeres llega más, pero en este caso concreto, que no tiene por qué ser siempre así, pero me ha llamado la atención que fueran justo dos directores masculinos los que me hayan llegado más al corazoncito. Porque, por ejemplo, Chapero Jackson, no solo por el lenguaje audiovisual que utiliza, sino por la temática, que también está ahora muy extendida porque, claro, nos igualamos en lo bueno y en lo malo también. Y ahora también los chicos caen más en el tema de la anorexia, de fijarse en exceso en el físico, de tener en cuenta más el aspecto, la primera impresión. Y entonces me parece que es un tema que desgraciadamente está muy, 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 muy al pie de la calle, cada vez en gente más joven y que está tratado de una forma muy sutil y que te llega, pero sin dramatizar demasiado. Y, por ejemplo, con el de Madres, lo que más me ha gustado es que normalmente la mujer es en el cine, o es la mujer de, o es la novia de, o cuando es ella la protagonista, pues o es una supermujer y que entonces por eso es la protagonista, porque ¡guau, es que mira la vaca!